Los arquitectos conservadores y restauradores del monumento se fijaron en este sistema para poder hacer factible, a partir de esa inteligencia y de ese modelo, las zonas que ellos ponían de cara a la visita pública del monumento. Y idearon otros dos albercones con la misma sistemática, pero con tecnología moderna, para poder tener garantizados, en caso de que alguna vez faltaran o de aprovisionamiento de agua, las zonas ajardinadas que constituyen los denominados jardines nuevos del general IFE. Este es un esquema, debido a Pedro Salmerón, donde se puede ver cómo se penetra en la tierra a través de un sistema de canal con los pozos de aireación para que no se contaminen las aguas y cómo, a través de este pequeño pozo, una noria de sangre ubicada aquí, dibujada aquí de esta forma así un poco esquemática, pues posibilitaba el poder acceder el agua hasta este depósito. Bueno, no me quiero entretener aquí porque quiero llegar al punto importante, ¿no?, de las relaciones entre turismo y patrimonio. Y también, además de todo ello, pues tenemos también una secuencia cristiana muy importante. Desde los Reyes Católicos, desde 1492, Granada cierra el gran proyecto político del Estado moderno que pensaron los Reyes Católicos y que su nieto, Carlos V, pues finalmente termina por consolidar. Y a él se debe y a la estancia de seis meses que tuvo en Granada, después de haberse casado aquí en Sevilla, en los Reales Alcázares, pues la decisión de ubicar en Granada la capital de ese imperio, que fue un sueño frustrado que no terminó de cuajar porque, bueno, ya la historia hizo que sus orientaciones y sus preocupaciones estuvieran en otro lugar. Pero está claro que esa idea justifica la realización de un palacio propio de un emperador, que a su vez constituye uno de las soluciones y hallazgos arquitectónicos más vanguardistas de su época. Y, por lo tanto, sin casi precedentes ni consecuentes ni siquiera en suelo italiano. Y, por ello, pues a lo que estoy refiriéndome más es a la planta que al alzado que veis aquí, sí que tenemos una joya que ha sido mal valorada o con una mala fama respecto al romanticismo, que es cuando se consolida, además, también la imagen internacional del propio monumento. Entonces, en esta caracterización podemos encontrar perspectivas donde, por un lado las huertas, por otro lado los hitos del propio recinto amurallado o al fondo de una iglesia cristiana rodeado de bosque y de jardines, pues no solo encontramos una maravillosa decoraciones interiores o imágenes interiores de patios, albercas, azulejos o yeserías, sino que también gozamos de una contemplación exterior que es muy complementaria en este conjunto monumental. Si tuviéramos que considerar todos los elementos caracterizadores que configuran esa estructura física, yo quisiera que os quedárais con la idea de que la Alhambra tiene una gran extensión cultural y conforma un paisaje cultural de una extraordinaria calidad. Está formado por un entorno urbano que los rodea con una serie de nombres de los barrios históricos de la ciudad. También lo abrazan dos grandes masas boscosas, el bosque de Gomere y el de San Pedro, todo el área monumental, que es la más conocida, la Alhambra, Generalife, vestigios arqueológicos dispersos, las huertas y los jardines históricos, y luego toda la dehesa del Generalife o Fondo de Paisaje, donde encontramos también una serie de recursos de interés cultural, como son la silla del Moro, de Arara Lausa, albercontenegro, es decir, almunias, y soluciones hidráulicas, senderos, caminos, que hacen de este conjunto monumental un riquísimo y variado patrimonio cultural. Evidentemente, el desequilibrio actual en la valoración de toda esta serie de elementos es algo que nos compromete y que hace que tengamos una tarea por delante muy importante para que haya esas asimetrías que ahora mismo existen, pues podamos ir corrigiéndolas, porque realmente es parte, como veréis ahora, más adelante, de la propia gestión sostenible que estamos llevando a cabo desde hace unos años. Este plano verifica ampliamente lo que os acabo de decir y, además, le añade y le aporta un elemento al que vamos a dedicar ahora unos minutos en su comentario. Este es un plano sacado del documento que ahora mismo nos marca nuestra hoja de ruta en la gestión, que es el plan director de la Alhambra. El plan director de la Alhambra se redacta entre 2005 y 2007, se aprueba en el año 2007, y hoy constituye una garantía de futuro, puesto que en él están diseñadas las estrategias, los proyectos, las medidas, los indicadores de evaluación. Es decir, es una suerte que tengamos este documento porque nos da una garantía para poder gestionar el futuro de la Alhambra, intentando corregir esas asimetrías o esos desequilibrios que he dicho anteriormente. Y en ese plano se observa, por las cuatro grandes áreas homogéneas que constituye el conjunto histórico de la ciudad de Granada, como la Alhambra, que es todo este territorio gris que veis aquí. Evidentemente, esta es la zona amurallada y esta es el generalife y toda la zona bordeada de rosa, es el entorno del monumento. Lo que tenemos aquí es todo este área, es la que gestionamos. Entonces, esto hace que un organismo especializado en materia de conservación del patrimonio, como es el patronato de la Alhambra y el generalife, gestione una parte de la ciudad de Granada y lo gestiona en gran parte con sus propios recursos y también concertadamente con aquello que las políticas municipales hacen que tengan que ser su responsabilidad y no la nuestra. Pero quería, con esta imagen, trasladar esa foto fija de que nos encontramos ante un lugar que no es un edificio, que no es solo un jardín histórico, una huerta aislada o un Palacio Carlos V. Estamos hablando de un territorio urbano que forma parte de la estructura física de la ciudad. Y que, además, desde el punto de vista no solo del paisaje, sino también del paisanaje, es decir, de las personas, los granadinos tienen en la Alhambra una de sus señas de identidad. Es un monumento que se identifica y que, como veremos, pues tiene toda una serie de implicaciones y también una serie de necesidades de cara a esa dimensión local que, sin duda, la tiene. En este esquema he intentado trazar un diagrama de barras para que veáis esa evolución de lo que ha sido, desde el punto de vista histórico, su génesis como ciudad palatina nazarí en el año 1238, el hito que corresponde a su tiempo cristiano, en 1492, que no solamente es la Casa Real Cristiana, sino que también se le dota de una gestión que es la Capitanía General del Reino, es decir, que el conde de Tendilla es el capitán general del Reino de Granada y, por lo tanto, tiene una jurisdicción propia a la ciudad, la ciudadela, distinta de la ciudad de Granada. Y, a partir de 1870, todos esos siglos de propiedad periférica de la corona española terminan después de la Revolución de 1868, donde parte de los bienes de la corona se enajenan y, entre ellos, la Alhambra es uno de esos palacios que pasan a ser propiedad del Estado. Desde 1870, por lo tanto, tenemos la historia de la conservación de la Alhambra, con sus luces y sus sombras, muchas más luces que sombras, pero también con periodos de incertidumbre, y una fecha, la de 1984, que simboliza, por un lado, la integración de la Alhambra como patrimonio mundial, pero también la de la gestión por parte de la Junta de Andalucía, como consecuencia del decreto de transferencia, donde la joven autonomía andaluza luchó porque en esa España constitucional y derivada de los estatutos se hicieran creíbles ese traspaso de competencias. Y fruto de toda aquella negociación política fue la creación del patronato de la Alhambra, que ya existía como organismo autónomo, ya existía un organismo autónomo para la gestión del monumento, pero ahora lo que se hace es que se regula su composición y su formulación estatutaria con las nuevas competencias que el decreto de transferencia traslada a la comunidad autónoma andaluza. Estamos hablando de un organismo donde existe la representación de todas las instituciones. Está, por un lado, la Junta de Andalucía, que mantiene la mitad más uno de sus miembros, presidiéndola honoríficamente el presidente de la Junta de Andalucía y, de un modo ejecutivo, también la presidenta, que es la consejera de Cultura, en este caso, y luego otorgándole unos amplios poderes a la dirección general que tiene como organismo autónomo. Gracias.